Me enamoraste, me equivoqué Hace una semana me di cuenta que amarte fue un error Tan pronto yo te vi, quería morirme Tanto dolor y rabia en mi corazón Que rompí tus fotos, borré tus cartas y tu canción Hace una semana me di cuenta que amarte fue un error Mi corazón se equivocó, te entregó todo su amor Conocí muchas cosas nuevas, sentí pasión y felicidad Pero eso no bastó para darme cuenta que amarte fue un error Hace una semana me di cuenta que amarte fue un error Solo quiero que te des cuenta lo que sentí fue amor Un amor que hizo daño a mi corazón Que se fue con tus fotos, todas tus cartas y tu canción Hace una semana me di cuenta que amarte fue un error Mi corazón se equivocó, te entregó todo su amor Conocí muchas cosas nuevas, conocí muchas cosas nuevas Conocí muchas cosas nuevas, sentí pasión y felicidad Pero eso no bastó para darme cuenta que amarte fue un error Pero eso no bastó para darme cuenta que amarte fue un error Hace siete días que me di cuenta que amarte fue un error Hace una semana que tus besos son venenosos y tú no sabes querer Hace siete días que me doy cuenta porque dañaste mi corazón Hace una semana que tus besos son venenos y tú no sabes que amarte fue un error Hace una semana amarte fue una mala, 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 mala decisión Hace una semana que tus besos son venenos y tú no sabes que amarte fue un error Pero ya me di cuenta que amarte fue, y es que me di cuenta que amarte fue un error Fue un error, fue un grave error Pero ya me di cuenta que amarte fue, y es que me di cuenta que amarte fue un error Ya yo no quiero más contigo, sigo mi camino, porque sé que el destino me tiene algo mejor Ah that's I Yo que tenía miedo de enamorarme, but you played your cards right Y ganaste En ese mismo juego me traicionaste Que bien jugaste Sometimes I wonder if anything you said was real And I question all the love I used to feel It doesn't matter no more, it doesn't matter no more Ya no quiero tu amor Oh no Cause now I know that it was all a big mistake After you held with the abc.k Loving you was wrong, that's why I'm moving home Ya tengo nuevo amor Abc Ten Tobias This Unrible 附加 Subtitles A Have Las Depolo